El potencial que nos ofrece Paypal ahora mismo es impresionante Estamos hablando de una empresa capaz de duplicar su precio en bolsa en los próximos meses y con unas ventajas competitivas que vamos a analizar en el próximo vídeo La reciente infravaloración de Paypal nos lleva a pensar que es un valor que puede duplicar su precio en los próximos meses y darnos una rentabilidad superior al 100% en nuestra cartera Vamos a ver con más detalle los motivos por los que pienso que Paypal es una opción de compra interesante ahora mismo Como vemos las previsiones de Paypal es hacer un free cash flow de 5 billones este año y posiblemente llegar a 8 billones en el próximo año Haciendo unos simples cálculos vemos que Paypal ahora mismo está cotizando a un free cash flow del 7% Si con ello esperamos que genere 5 billones de dólares ayudándonos de nuestra calculadora si cogemos esos 5 billones y lo dividimos entre 7% eso nos da un market cap de entorno a una capitalización bursátil de entorno a 71 billones más o menos Si vemos ahora mismo Paypal está cotizando a 61 billones de capitalización bursátil Por lo tanto vemos que en la actual cotización de free cash flow vemos que hay un ligero potencial de entorno a 10 billones estamos hablando de un 10% más o menos Pero vamos a irnos un poco más hemos dicho que en el próximo año espera hacer una capitalización bursátil de 8 billones Vamos a seguir siendo conservadores y vamos a pensar que Paypal sigue cotizando a los valores actuales es decir infravalorada y va a seguir cotizando a un free cash flow del 7% ¿Qué valoración bursátil implicaría eso? Bueno pues cogemos igualmente la calculadora como hemos hecho y hacemos lo mismo 8 billones lo dividimos entre 0,07 que es el free cash flow y eso nos daría una capitalización bursátil market cap de 114 billones Es decir si tenemos en cuenta que ahora mismo Paypal está cotizando a 61,5 billones de dólares en su capitalización bursátil esto nos da un por dos en la rentabilidad objetivo Bueno bueno puede ser que no nos creamos estos simples cálculos que hemos hecho y necesitamos unos datos más robustos para creernos esta afirmación que estamos haciendo Por lo tanto vamos a mirar un reciente estudio que mira cómo va a ser la evolución de las distintas fintech para los próximos años con crecimiento desde este año hasta el 2030 Como vemos se espera un crecimiento del 16% anual para los próximos años en las fintech entre las cuales está Paypal Es más si miramos hacia abajo en el informe vemos que el 34% de esos ingresos de los fintech van a venir de Estados Unidos donde ahora veremos que Paypal es uno de los principales players Por lo tanto de momento tenemos una empresa que por Free Cash Flow está cotizando infravalorada y con respecto a su futuro Free Cash Flow mucho más infravalorada vemos que está en un mercado con un potencial de crecimiento superior al 16% anual en los próximos años Ahora falta que ver qué parte de ese pastel de 16% se va a llevar a esta empresa En teoría si es una empresa líder se llevará un mayor pastel si es una empresa de las pequeñas se llevará un pastel más pequeño de ese crecimiento global Bueno pues vamos a ver este reciente estudio que habla de los medios de pago más populares a nivel mundial por país ¿Y qué tenemos? Vamos a verlo más grande, vamos a hacerlo aquí un poco más grande para verlo Y como vemos Paypal es el medio de pago más importante o líder en Canadá, en Centroamérica, en Sudáfrica, en Australia, China, India, parte del norte de Europa Países escandinavos, en el resto mayoritariamente tenemos a Visa Está en Estados Unidos, es el principal medio de pago en Estados Unidos, Sudáfrica, Sudamérica, Rusia y norte de África Y en el sur de Europa con España y Francia principalmente Pero bueno, yo diría que Visa no es un competidor de Paypal Para mí yo no lo considero un competidor de Paypal Porque es más, mi método de pago en Paypal, cuando yo pago con Paypal, Paypal me lo está cogiendo de mi Visa Por tanto es un... digamos es... para mí Paypal es la seguridad que te da en caso de que pase algo con... ¿Quién sería un competidor? Stripe puede ser un competidor, Adjem puede ser un competidor ¿Dónde está Stripe ganando a Paypal a nivel mundial? Pues aquí en un pequeño país que se llama Somalia En Somalia Stripe es líder con respecto a Visa o Paypal Por tanto estamos con Paypal que es líder en África con un 25% Líder en Asia con un 23% Líder en Europa con un 23% del Pasteur En Norteamérica solamente es el tercero con un 10% por detrás de Visa y Mastercard En Oceanía es líder con un 20% Y en Sudamérica está en cuarto lugar con un 12% por detrás de Visa, American Express y Mastercard Por tanto digamos que después de las típicas Visa, Mastercard y American Express Claramente Paypal es la empresa fintech líder en medios de pago Como dijimos en el conto que hicimos hace poco Es la que más datos tiene para desarrollar en un futuro una IA en este sector Y sabemos que para desarrollar una buena IA lo que necesitan son datos Y Paypal los tiene esos datos Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora Empresa infravalorada a nivel de Free Cash Flow Empresa en un sector con un crecimiento superior al 16% para los próximos años Empresa líder a nivel mundial en medios de pago con más usuarios que nadie Sin embargo muchos podrán decir que es que los márgenes de Paypal se están deteriorando Es normal que los márgenes de Paypal se deterioren cuando haces un crecimiento Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo Imaginemos que te dedicas a construir casas y a venderlas Imaginemos que tienes 50 casas 50 casas que tu precio de construcción es en torno a un millón de dólares Y las vendes a dos millones de dólares Por tanto tu beneficio es un millón de dólares por casa Perfecto Viene alguien en un momento dado y te dice Oye, las próximas 50 casas que construyas Te va a costar construirlas Pues hemos dicho si te cuesta un millón por casa Te van a costar 50 millones de dólares construirlas Te viene y te dice Esas próximas casas te las compro por 75 millones Ya, te las compro ya Antes de que empieces a construir ya te las pago ya ¿Tú qué dirías? Yo creo que claramente la mayoría de nosotros diríamos que sí Bueno, ya tenemos mis primeras 50 casas Que les estoy sacando un millón por casa Y a estas segundas 50 Pues bueno, les voy a sacar Medio millón por casa Es lo que tiene crecer Que tus margen se puede deteriorar Por ese crecimiento que estás haciendo Bueno, sigo teniendo un beneficio que me permitirá Seguir construyendo 50 casas más Posteriormente Al millón O en vez de 50 A lo mejor consigo construir la próxima vez 100 casas Y venderlas Sacándoles ese millón De beneficio en el futuro Por lo tanto, vemos que los crecimientos Suelen venir acompañados En deterioro de márgenes Pero son deterioros de márgenes Los montaños Hasta que conseguíamos Absolver ese crecimiento Y racionalizarlo Y es lo que el nuevo CEO Nos dijo en el próximo En el anterior Informe trimestral En la anterior conferencia Que él se iba a centrar Ahora mismo En absorber Todo ese crecimiento Que había tenido Paypal Con las compras de BainTree De Betmo Etc Y el crecimiento Que iba a hacer a partir de ahora Iba a ser un crecimiento rentable Lo que se iba a centrar Es aumentar la rentabilidad De lo que ya habíamos crecido Y lo que creceremos en el futuro Ese es el principal objetivo Que se ha planteado El nuevo CEO para Paypal Ante esta situación Y yéndonos al modelo de valoración Que hemos compartido Otras veces con vosotros Y asumiendo lo que hemos comentado Que el Free Cash Flow Para este año Va a ser de 5 billones Y el objetivo futuro Es de 8 billones Vemos que Paypal presenta Para el año que viene Un objetivo de precio De en torno a 120-130 dólares Que es más o menos Lo que hemos comentado Por ese Free Cash Flow Y para futuro Nos daría un precio objetivo De 170 dólares por acción Lo que significa Multiplicar por 2 Incluso por 3 En los próximos 5 años El precio de la acción Recordar Como siempre he dicho Que esto no es un servicio De asesoramiento Ni es una recomendación De ningún tipo Es el típico de Strymer Que tengo que poner Porque lo que estoy mostrando Es mi modo De analizar una empresa Y por qué creo que Paypal Puede resultar una oportunidad En el futuro Y a los precios actuales Resulta una oportunidad Muy interesante A analizar Y eso es lo que os pido Que hagáis Que analicéis la empresa Que veáis Del potencial de la misma Que arrebatáis Los números Que os estoy mostrando Y que me pongáis Aquí en comentarios Y me digáis Saúl Saúl Estás equivocado Saúl Esto no va a ser así Saúl Tienes razón Saúl Me parece una oportunidad Interesante Creo que Paypal Puede ser una gran oportunidad A día de hoy Y estoy totalmente alcista Con la misma A nivel personal En mi cantera Pero eso no significa Que tengáis Que hacer nada con ella Simplifica que la estudiéis Y que la analicéis Y luego ya me decís Que os parece Espero que os haya gustado Este vídeo Si os gusta Ya sabéis Dejarme un suscribir Un like O algo aquí Y haremos más vídeos De este tipo Buscando oportunidades De inversión En el futuro Y también en el presente Un saludo Y nos vemos